Se aprobó el decreto de salario mínimo. El decreto de salario mínimo ya ordenado por nuestro comandante presidente, voy a leerles el artículo 1, dice, se fija un aumento del 30% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 de este decreto, pagando la cantidad de 1.780 bolívares con 45 céntimos mensuales, esto es, diarios a partir del 1 de mayo de 2012, lo cual representa un incremento del 15%, recordemos que el incremento del 30% es fraccionado 15% a partir del 1 de mayo y luego el otro 15% nos toca a partir del mes de septiembre y quedará el salario mínimo para ese momento en 2.047 bolívares con 52 céntimos mensuales. Quiere decir que como se trata de un incremento sobre otro, primero un 15% y luego otro 15%, en realidad el incremento total se consolida en un 32.2%. Este incremento del salario mínimo nacional, que ha sido una política desarrollada por el gobierno del comandante Chávez para la justa distribución de la riqueza y la justicia social, ha sido ininterrumpido durante todos estos años.